Ante el incremento de solicitudes de pruebas rápidas en los módulos integrales de atención del ayuntamiento, se están siguiendo una metodología descartando a las personas que no presentan síntomas y no han tenido contacto con infectados. Así lo mencionó el director de Salud Física y Mental de Solidaridad, Héctor González Rodríguez, quien dijo que se han topado con muchos curiosos que pese a no presentar riesgos, se quieren hacer la prueba solo por curiosidad. Siguen activos, hay mucha gente, la convocatoria definitivamente ya se ha hecho extensiva a otras partes del municipio y está llegando mucha gente. Hay que recordar a la gente, son módulos integrales de atención, no es una prueba aleatoria que se le hace a toda la gente que llega simplemente por curiosidad de que quieren saber o no. Responde a una metodología, se muestran los casos de riesgo, casos sospechosos, casos que cumplen con criterios diagnósticos de acuerdo a definición operacional y esto tiene un objetivo muy sencillo, detectar gente que tenga riesgo o ya síntomas y prevenir que lleguen a un hospital. Si llega una persona sana, sin síntomas, si quiere hacerse la prueba, nada más por saber si la tienen, desafortunadamente no es parte de esta metodología. No es que se le niegue la prueba pero sí se le hace la observación. La prueba es para esto, en caso de que usted tenga los síntomas, se da un manejo integral, en caso de que resulte positivo, se brinda tratamiento y seguimiento. Por otra parte, mencionó que para esta temporada de verano y con el arribo de turistas tanto nacionales como extranjeros, es necesario seguir respetando y cumpliendo todas las normas sanitarias, que la ciudadanía y los empresarios sean corresponsables para evitar otra ola de contagios pasada la temporada de vacaciones. Las medidas han seguido vigentes, son exactamente las mismas que ya conocemos, distancia física, uso de cubrebocas, higiene respiratoria, uso de alcohol gel y disminuir los aforos. Aquí lo importante es la corresponsabilidad, tema del que ya habíamos platicado, que de manera uníssona en un mismo canal y con un mismo objetivo, todos participemos en minimizar la posibilidad de que aparezcan cadenas de transmisión. ¿Y si habría la posibilidad de que se incremente el número de contactos con el arribo de masivo de turistas? Si tengamos contacto entre personas, hay posibilidad de contagio no únicamente de coronavirus, de muris enfermedades. Con imágenes de Polet Fernández para Notivision, Edgar Olivares.